¿Cuáles son tus conclusiones y si nos pueden describir un poco cómo estuvo la actividad? Sí, terminamos otro microciclo, la verdad que muy bien, estamos trabajando todos, estamos mentalizados en lo que queremos, esperamos que todas las cosas nos vayan bien. Bueno, ¿se vienen también partidos amistosos con selecciones de mayor peso? Sí, vienen esos partidos importantes, a tratar de hacer de la mejor manera las cosas, y son partidos amistosos, verdad, pero hay que ganarlos. ¿Cuál es el tema de conversación en el grupo, tomando en cuenta que cada vez estamos acercándonos a esa competición del Centroamericano y del Caribe? Sí, todos muy motivados por esto que viene, como te digo, que todos estamos mentalizados en hacer las cosas de la mejor manera, y primeramente Dios que sí sea. Hablamos la semana anterior que el grupo se redujo, que aquí están los más expertos en esta oportunidad. Sí, ahora estamos menos, y creo que, no sé si aún faltan, pero esperamos que los que estemos y hagamos las cosas bien, y ser seguidos tomados en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!